¡Habitantes del planeta gamer! ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Ball Xenoverse Y en este video les voy a mostrar cómo conseguí estas técnicas Fíjense nada más, fíjense nada más Personalizar, cambiar habilidades, tengo contraataque explosivo y kamehameha explosivo Que son técnicas que están chuladas, chuladas de técnicas, eh, las dos Las dos son una chulada de técnicas ¿Cómo las conseguí? Las conseguí en las misiones secundarias de la nueva DLC 3 de Dragon Ball Xenoverse La Resurrección de Freezer Nuevas misiones secundarias en esta que se llama No sé, no, y yo ya se los he dicho en videos anteriores No hay un paso exacto o no hay una forma exacta de conseguir las cosas o los objetos en las misiones Es aleatorio Pero de esta forma yo lo hice y de esta forma tienes más probabilidades de que te lo den Repito, no es seguro que te las van a dar Sino que tienes probabilidad de que te las den Como en todas partes, como en todas las misiones Es, se trata de suerte, ¿no? Se trata de suerte Y de que lo sigas intentando una y otra vez Hasta que te los den Algo así como en Pokémon cuando quieres sacar un Pokémon Y sigues metiéndote a la hierba hasta que te sale ese Pokémon, ¿no? Es algo parecido Ejemplo tonto, ya sé, pero es algo parecido ¿Cómo lo hice yo? Primero, tuve que vencer a todos en el mismo orden que aparecen aquí en la parte de abajo De la misión Picoro, Gohan, Vegeta, Super Saiyajin, Dios, Super Saiyajin Goku, Super Saiyajin, Dios, Super Saiyajin Y Bills Pero, ojo, a Bills ni siquiera lo tuve que derrotar ¿Cómo? ¿No lo tuve que derrotar? No, no lo tuve que derrotar La misión la tuve que hacer de la siguiente forma Si se fijan, el objetivo dice Derrota a Bills, pero tampoco es tan necesario Te metes a la misión Yo te recomiendo que te lleves a dos personajes con mucha sangre contigo Para que tengas más probabilidad de terminar la misión Y de que no te vayan a derrotar a medio camino Si es que tienes nivel bajo Entonces te llevas a dos personajes contigo Y aparte en la misión está Wizz contigo Aparecen todos en el cielo, los cuatro Y te van a aparecer dos portales Yernos, o Yermos, no me acuerdo como se llama Y te va a aparecer el otro que es Campo Abierto Vas a Yernos y ahí te vas a topar con Freeze, con este Picoro Y con Gohan Derrota a los Yo los derroté en ese orden Derroté primero a Picoro Y después a Gohan No sé si viceversa funcione también Pero yo lo hice en este orden Yo les estoy diciendo como lo hice Derroté a Picoro Después a Gohan Y después de que los derroté Me fui a Campo Abierto Y derroté a Vegeta Y después derroté a Goku Y al derrotarlos Me dieron la técnica O sea, mientras peleaba con ellos Me pareció, tuviste habilidad Y la primera que me dieron Fue el contraataque explosivo Y la segunda que me dieron Fue el Kamehameha explosivo Ojo También una de las cosas que procuré hacer Es que a Whis No dejé que me le bajaran sangre Cuando vencí a Vegeta Y a Goku Whis seguía conmigo Es decir, no lo derrotaron Y para esto Cuando llegué con Bills Activé una misión O un objetivo secundario Que al llegar Se terminó la misión Ni siquiera tuve que derrotar a Bills Se termina la misión Te dice fin Y Whis Se pasa al bando de Bills Y tienes que pelear contra los dos Pero si te derrotan No pasa nada De hecho yo no les pude ganar No les pudo ganar Están bastante pesados los dos De tres golpes casi Me bajan la mitad de la sangre Entonces me derrotaron Pero aún así terminé la misión Y me dieron las habilidades Que les digo Las dos El Kamehameha explosivo Y el contraataque Obviamente las dos No en la misma misión Sino que Tuve que intentarlo Como cinco veces Hice cinco veces El intento Y a los cinco intentos Es decir A las cinco veces Que hice la misión Obtuve las dos habilidades Y creo que también me dieron El pants De De Gohan Pero esta Es la forma En que yo lo hice Les repito Nuevamente Porque luego hay quienes Ponen en los comentarios Yo lo hice todo tal Y como dijiste Y no me aparece No No hay una forma exacta De hacerlo Ninguna Ninguna forma exacta De hacerlo Es de suerte Pero si lo haces así Tienes más probabilidad ¿A quién andas viendo? Mono Voltea a ver a la cámara Así tienes más probabilidad De obtener las técnicas Yo las obtuve a los cinco intentos A los cinco intentos Tal vez alguien los obtenga A la primera O a los dos intentos O a los tres O a los diez O a los veinte Pero se trata de suerte Y se trata de echarle ganas Y seguirle intentando Con mucha paciencia ¿Qué onda Teacher Goku? ¿Qué dice la vida? Bueno Pues hasta aquí voy a dejar El capítulo El video El capítulo No, esto no es un capítulo Es un video Hasta aquí voy a dejar Este video Yo espero que les haya gustado Si les sirvió No se olviden de dejar su like De dejar su comentario Síganme en las redes sociales Y compartan los videos Con sus amigos Yo me despido Y nos vemos la próxima ¡Ciao!